Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Pues ya, allá está mi Luigi atrás. Hi Luigi. Continuando el vlog del día de hoy. Me acabo de despertar, son las 9 de la mañana. Y tengo aquí mis parchecitos para deshincharme un poquito. Y me voy a poner a editar el vlog de ayer. El que ustedes... el día de ayer, ¿no? El que estábamos platicando con Luis y la mamá de Luis y todo ese rollo. Y pues, ayer no pude grabar más. Perdón, perdón. Se me complicó el día. Tuve cosas que hacer que no pude continuar grabando. Pero yo creo que es suficiente material como para... A ver, ¿cuánto he grabado? Déjenme ver. Hay... ¡Uh! Hay 20 minutos. Madre mía, más poquito que le corte acá. Yo creo que quedan unos 15 minutos fácil. Y perdón que no grabé ayer mucho en la calle ni nada de eso. Sino que se me complicó el día y ya no pude más. Pero, eh... Todo está súper bien. Ayer les comenté que el hermano de Luis ha habido de emergencia. ¿Se acuerdan? Al hospital. Porque tenía algo del corazón y todo ese rollo. Y pues sí, tenía un poco, eh... Tenía un poco, eh... Palpitaciones altas en el corazón. Sí me dijeron cómo se llamaba, pero ya se me olvidó. Pero ya está súper bien. Ayer mismo salió del hospital. Todo está súper bien. Yo creo que fue nada más un momento de aceleramiento. Tengo entendido que había corrido, eh... Había corrido el día anterior, eh... Cinco kilómetros, me parece. Algo así en una competencia. Y yo creo que eso le aceleró. Más aparte, estuvo haciendo cosas en calle. No sé lo que sea. Pero ya está súper bien. Así que todo muy bien. Por si preguntan. Por si estaban con el pendiente. Y... Y hoy es martes 21 de marzo. Hoy comienza la primavera oficialmente. Y aquí está lloviendo. O sea... Está lloviendo. Al rato les mostraré. ¡Hey, Valentina! Mucha lluvia. Pero voy a terminar de editar este video. Y tal vez grabe otro video para mi canal de belleza. Aunque yo les diré una cosa. Que estoy bien desmotivado en este momento. Desde antier. Estoy desmotivado para crear contenido para mi canal de belleza. Las mascarillas y tips de belleza y todo ese rollo. Se va a preguntar. ¿Pero por qué tan desmotivado? Siempre lo has venido haciendo sin parar. Sí, es verdad. Por eso mismo estoy desmotivado. Porque... O sea... Casi 710 mil suscriptores. Yo creo que ya pasa más de 710 mil suscriptores. Pero la gente no recibe las notificaciones. Y la culpa no es de ustedes. La culpa es de YouTube por no mandar notificaciones. La gente no recibe notificaciones. Y no están viendo mis videos como los deberían de ver. Y eso pues me desmotiva cañón. Aparte pues la gente no es cuidadosa de... ¡Ay, vamos a volver a ver el canal de Yasmani! Si ya se suscribió. Pues vuelve a ver el canal. Porque hay videos toda la semana. Los miércoles y los domingos. Pero la gente no vuelve. Así de que... Eso me desmotiva así un poquito. Digo... Me estoy matando. Porque crear videos de 2, 3 minutos... Se ve fácil. Pero es un... Requiere bastante... Planeación y producción y edición. Y todo ese tipo de cosas. Y digo... Ay, no sé. O sea... Ya mejor le voy a parar y me retiro decentemente. Pero... Estaba acostado y estaba pensando... ¡Valentina! Déjame hablar. Estaba acostado y pensando en eso. Y eso es que... Ya. O sea... Que subas un video una vez al mes. Como antes. Está súper bien. Para calmar mis ganas de subir videos a YouTube. Porque pues... La gente no los va a ver igual. O sea... Se suscriben pero no los ven. Yo no entiendo. ¿Para qué se suscriben entonces si no los ven? Pero luego me... Me volví a dar ánimo. Yo mismo dije... Pero... Si es lo que me gusta. ¿Por qué voy a... ¿Por qué me voy a... A chico palar? Porque la gente no lo está viendo. O sea... Lo voy a hacer para cumplir... Mi propio gusto. Mi propio antojo. Y las... 5 o 10 personas que lo ven. Ya estamos súper bien. Así que... Me desperté. Y yo creo que voy a grabar otro video. No sé. Todavía tengo así como mis duditas. Pero... Si sale video el miércoles en mi canal de belleza. Es de que seguí. Y si no. Es de que... Pues de que no. Nos vemos al rato. Voy a editar este video del vlog de hoy. Ya me voy a poner a grabar. Y Luigi empieza con sus ataques de ansiedad. Fíjense. Lo que pasa es que está lloviendo. Y hace como que truenitos. Y Luigi tiene pues... Ay. ¿Escuchan? Los franos de la lluvia. A Luigi le da miedo a eso. Así de que me estaba rascando la puerta de mi cuarto. Ay. Tuve que parar un rato para venir a tranquilizarlo. Pero vean cómo está el clima. O sea... El día de ayer estaba bonito. Y soleado. Está lloviendo muchachos. No salgan. Y hoy está haciendo una lluvia. Esta le vale madres. Valentina. Adentro. Ay. Y no se peleen. Ay chingada. Se andan mordiendo las orejas el Tito y el Luigi. Pero ya. Todo está bien. ¿Estás bien Luigi? Ok. Pero vean. Cómo está lloviendo. Horrible. Wow. Pero me gusta. Se mojó el tapete otra vez. ¿Qué te pasa Valentina? ¿Por qué tanto escándalo? La Valentina anda ladrando. No sé. Algo mira. O algo escucha. Que yo no veo. Que yo no escucho. Pero ya está. Ladre, ladre, ladre. Ladre, ladre. Ladre, ladre, ladre. Ladre, ladre. Ladre, ladre, ladre. Yo ando buscando qué comer. El peor es nada. Traje un pollo. Pero tengo flojera como que pelarlo y todo eso. Pelarlo, no hacerlo pedacitos. Lo dejaré para la cena. Y ahorita tengo que ir a la calle. Ya paró de llover. Ya está soleadito y muy bonito. ¿Qué te pasa chiquitas? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Escándalo? ¿Escándalo? Y yo creo que voy a la calle. Ay, Luis, ¿ya estás bien? Bueno, bien. Tengo que ir a la calle a hacer unos... Tengo que ir al banco. Que tengo años que no voy a un banco, ¿saben? Años que no voy a un banco. Todo lo arreglo por internet, pero... Ahora tengo la necesidad de ir a un banco. Y tengo que ir al banco. Pero... Perfume. Que no se nos olvide el perfume. Ah, hablando de perfume. Les voy a contar algo. Tengo... ¿Saben que yo soy adicto a los perfumes? Y antes yo compraba perfumes a cada rato. A cada rato. Y ya tengo varios meses sobrio. Sin comprarme ni un solo perfume. El último que me compré fue en agosto o en septiembre. Que fue este. Se acaba y se acaba. O sea, yo me los acabo bastante rápido. A pesar de que tengo varios, me los acabo rápido. Pero ya estoy sobrio. O sea, antes me compraba uno de prejuicio cada dos meses. Cada dos meses, cada mes y medio comprar un nuevo perfume. Pero ya ahora no. Fíjense, ya tengo muy poquitos. Mi colección está chiquita ya. Ya se achicó. Pero solo tengo los que realmente me gustan. Aunque no me gustan todos esos. Por ejemplo, esos dos. Este y este es el mismo. A mí no me gustan. Pero no sé ni... La verdad, no sé ni de dónde los agarré. No sé ni de dónde salieron. Ese está nuevo. No sé, no sé. Será. Es que muchas veces el peor es nada compra cosas por internet. Que cree que me van a gustar y me las ordena. Pero... Es que este... Este de Kelvin Clan Eternity. No huele mal. Pero como que no es mi estilo. Pero lo tengo aquí porque... Algunas veces que vamos a la playa. Que vamos a caminar a los perritos. Y que quiero huler rico. Pero no es nada especial. Entonces sí me pongo como que estos perfumillos. Pero... O esto lo hago así spray en mi carro. Para que huela rico. Y es lo que hago. Pero no uso estos. Este es el que uso algunas veces. Tengo años con este perfume. Shock. CK Kosh. Shock. Huele muy rico. Muy económico. Muchas veces... Ya lo he mirado hasta en algunas farmacias. Lo tienen. Y pues sí. Pero de mis favoritos. Favoritos son estos que están aquí enfrente. Estos. Estos. Este. Bueno. Este es un encanto. Que todavía tengo. Yo creo que queda... Yo creo que le va a quedar como tanto así del perfume todavía. Pero este va a ser definitivamente uno que me voy a comprar cuando se me termine. Este que es de mis favoritos de toda la vida. Tom Ford. El Tobacco Vanille. Bueno. Este es una maravilla de perfume. ¿Por qué no se enfoca? Es muy caro ese perfume. Ay. Pero huele tan rico. Y este sí tengo todavía un poquito. Todavía tengo bastante de este perfume. Como por aquí más o menos. Ya que se termine seguramente me lo volverá a comprar. Es carito. Este que ya se te me terminó. Y que tengo la botellita vacía para recordar que tengo que ir por uno. Es el Chanel número 5. Este me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y me lo volveré a comprar otra vez. Yo creo que esta vez me lo voy a comprar tamaño grandote. Este es otro de mis favoritos. Y este casi está lleno. Este casi no lo uso porque... Este es el perfume que le da dolor de cabeza al peor es nada. A él no le gusta este perfume. A él le da dolor de cabeza con este perfume. Es italiano. Tiziana Terenzi. Loada Nonero. Huele exquisito de lo mejor. Y este que está casi lleno. Que es uno de mis favoritos también de Tom Ford. Este se llama Black Orchid. Pam. Rico. Y falta este. Este chiquito que sí me lo voy a comprar. Este es un italiano que se llama Corso di Como. Y este huele como fresco. Como dulce. Como rico. Pero es como que perfecto para la primavera y el verano. No hostiga como estos otros. Este es el que menos hostiga. Es el que me voy a poner hoy. Este de aquí. Es que para mí el perfume es parte esencial y parte muy importante de mi persona. Yo me identifico mucho con los aromas. Mucho con los perfumes. Yo soy el tipo de persona que... Que puedo recordar algún lugar o alguna persona. Simplemente por... Simplemente por los olores. Por el aroma. O sea... Sí. Así. Por ejemplo. Si yo te veo a ti. Y hueles a un perfume rico. Que yo reconozco. O que no reconozca. Pero que años después yo huela ese perfume. Me voy a acordar de ti. Por los aromas. Es extraño, ¿no? Cómo funcionamos. Pero... Así las cosas. Vamos a la calle. Ando haciendo de cenar para irme al gimnasio. Por lo regular. Yo antes a las 7 de la noche. Pero es que... A mí me gustaría el gimnasio. Yo mentalmente tengo que ir al gimnasio cuando estoy oscuras. No sé por qué. Cosa mía. Estupidez de mi cabeza. Y... Voy al gimnasio. Pero no sé si me van a dejar entrar. Lo que pasa es que cancelé mi membresía. Este otro. Al gimnasio que voy ahora. Porque ya voy a empezar uno nuevo. El 7 de abril. Pero... No sé. O sea, recibí un correo electrónico que mi membresía ya había terminado. No sé qué rollo. No sé si el muchacho tonto le dije cancelame hasta febrero. Hasta abril. Y cóbrame todo el mes de marzo. O me canceló la membresía justo ahí cuando le dije. No sé. Hoy que vaya voy a ver qué me dicen. Y si me cancelaron la membresía así completamente. Pues ahora sí que me voy a quedar con el perro de las dos tortas por mientras. Ni uno ni el otro. Ay, ay, ay. Espero no quedarme sin membresía en un gimnasio. Porque si no, todavía me faltan dos semanas para que abra el otro. Chingao. Pero bueno. Ahora lo averiguo. Ando haciendo de cenar el pollo que trajo el peor es nada en la mañana. Ay, es un montón. Pero no importa. Lo voy a hacer todo. Mire. Ya lo hice pedacitos. Lo hice pedacitos. Y le voy a poner esta salsa china-coreana que es para aderezar. Y sabe agridulce. Sabe bien rico. Se lo voy a poner. Para dejar la cena lista. Para cuando venga el peor es nada, cene algo. Y pues sí. Le ponemos un poquito de esto que está bien rico. Sí, está picoso, pero a la vez está dulce. Es sabroso, es sabroso. Ahí está. Vendimos 1500 calendarios de tus nalgas. Sí. Una muchacha en la Ciudad de México se compró 100 que los va a poner en el zócalo. Ahora sí que chiquito. Ahora tenemos que hacerte un calendario de 1500. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue un éxito! Ya ni hice sifleitas cuando hacía calendarios así desnudas. Ni Lorena Herrera en su buena época. Sí, baby. Y luego, es que a mí se me pasó. Cuando estaba editando el video, atrás del espejo, te miraste. Y se te miraron las montañonas de espaldas. ¡Oh, boy, 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 boy! Algunas personas captaron eso, otras no. ¡Qué bueno! Que bueno, que bueno, lo captaron. Ya dijeron ya para que le hemos conocido la cara. Ya le conocimos las nalgas. ¡Uh-huh! No, 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 no. Eso... ¿Por qué me comprometes de todas maneras? Así que ahora vamos a hacer calendario para venderlos. Estaba a 9.99 la preventa. Ya se acabó la preventa. Va a costar 49.99. ¿Cuál es posible que alguien va a comprar una nalga? De tus nalguitas. Va a hacer un calendario. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Son 12 mendigos meses. ¿Para un par de nalgas? ¿Tú me dices? Necesitamos ideas creativas. ¿Tú me dices? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí te animas? Bien sensualón. Baby, ándale. Les pintamos figuritas a las nalgas, ¿eh? ¿No? Bueno, esto es tu creación, tal parece. ¿Cuánto vas a cobrar? Ah. ¿Vamos por comisión o cómo le vas a hacer? Sí, pasaron las ventas. ¿Cuánto quieres de comisión? 90%. Ah, cabrón. ¿Yo voy a quedar con 10? No, no estás a hacer negocios tú. La gente preguntaba que si tu mamá no se enojaba porque la remedábamos y nos burlábamos de ella. No. Ella se burlaría, ella se reiría junto con los otros. ¿Qué diría? Tiantres de muchachos. Ya los vería a mi edad. Mi madre tiene muy buen sentido de humor. Y luego una mujer salió. Ay, no quieres a tu suegra. Te da mucho celos porque Luis le compra cosas. No, no es eso. Es problema. A mí no me da celos porque le compra cosas. Miren, no es por preasumir, pero mi marido, si yo quiero, hoy mismo me compro un auto. No, no es por, no es por, tú no te la creas. No es por elevar luz hacia Luis ni nada. No, pero Luis es muy generoso. Si yo le digo, baby, mira que necesito una bolsa Goyard. Ay, baby, toma, ¿cuánto cuesta? Cúmpratela. No es por, así es Luis, ¿a poco no? Luis es muy de dar. Si le ha dado a otro, no sé y no quiero saber. Ay, Luis. Ay, Luis, se está mandando sobre si, ay, Luis. El otro día, me dejo de Luis. No digas, no digas. Estaba mandando una carta, no sé qué, un pago, no sé qué haya sido. Es un pago, estoy donando. O está mandando una donación, pero chingues con lo que hizo. Mandó la donación, pero puso la dirección a quien se le iba a mandar la de él. Y quien la mandó también era él. Así que el día siguiente el correo se la lleva y el tercer día la trae. Y yo, ¿cómo? O sea, Luis se mandó una carta en solo. ¿Estás curiosito? Chingao. Lo que pasa es que ando a mil millas por hora y... Oye, le estás donando a la radio pública, pero ya este señor Donald Trump quiere quitar la ayuda. Por eso mismo estoy donando. Ay, le digo, Luis va... Donald Trump le está quitando la ayuda a la radio pública, pero Luis le está dando lo que necesita. Cinco pesos. Pues, ¿ya cinco ya salió? Pues sí, baby, ¿cómo piensas? ¿Qué crees? ¿Vendemos tu calendario o lo posponemos? Ya me puse a ser así aprieto. O sea, tengo que poner mejor más. Un licuadito de proteína con agua y una fresa. Porque ya es muy tarde para ordenar. Diez y media de la noche que voy a regresar del gimnasio. Pero ya me voy a dormir. Estoy muy cansado. Mañana tenemos un día muy ocupado. Tenemos una reunión a las ocho. Así que... ¿A qué hora nos vamos mañana, mi amor? Nos vamos a... Vamos a cerrar a las ocho y media. Ay, chido. Tú manejas tu auto y yo el mío, ¿verdad? No, no, no. Bueno, vamos juntos. ¿A qué horas terminas mañana, tú? Todo. Ay, yo termino temprano. ¿Cómo? ¿Qué horas? Y luego voy a recoger yo otra vez. Este quiero un mendigo chofer.